¡Suscríbete al canal! 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 vengo del mediano me olvide me olvide no si quedó me olvidé de traer pase que vengo de repartiendo no quedaste después el cumpleaños patita para arriba no tranquilo tranquilo pasa que el otro día tengo que mi hermano también así que pero tu papá cuando hace las cosas las hace bien el otro me gusta ya va quedando ya va quedando agarrando el colorcito pero mira que es fácil es cuestión de enviar un poquito de amor y color y nada más cuando ya tenemos más o menos la masa ya lista ya amasadita en la textura lisa pero tiene que reposar más o menos unos 10 minutos para que no para que leve le va esto y empezamos a trabajar bien sobre lo elevado trabajamos el color exactamente exactamente acá porque cada uno lo va haciendo se los tiene más borde claro más más finito yo traje papel en aluminio es para darle la forma de la hamburguesita porque nosotros le damos la forma redondita lo dejamos en un en alguna lata bien que va a ser va a leudar para los costados y un poquito para arriba esto que va a ser para que el pan leve 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 y leve altura perfecto esto cuando lo tengamos ya listo si tenemos algún cortante más o menos obviamente que vamos a hacer el pan de hamburguesa con la circunferencia de la carne o con el relleno que le queremos que tenés el pan así y niña la carne perdida adentro queda feo eso sí la verdad que sí porque para ir compras eso te pasa cuando las compras viste que vas a los lugares que compras no hay que ir a comprar te tenés que poner a hacer claro hacer claro yo por eso no hago los cumpleaños no me voy a poner a hacer nunca tenés papel aluminio si haces unas tiritas bien agarras un vaso bien redondito que más o menos que la forma que vos le quieras dar y ahí lo le das un poquito de forma y ahí lo haces y ahí lo haces perfecto muy bien ahí mira le da esta forma y le pones alguna semillita antes de meter a la circunferencia le damos una moscadita de semillas me encantó y ahí le ponemos la circunferencia adentro y a la otra porque llegó 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 bueno él se cuida no va a comer no va a comer no va a comer esto pero ya me quedó claro que entonces comprando los conservantes el extracto de malta todo el colorante todo eso en fátima nosotros podemos darle un montón de colores a ese pan exactamente me encantó y mira vamos a mostrar si no sé cuál mira que yo no sé con cuál quedar acá está mira o yo me voy a ir a la pausa por comer uno como tiene que ser como siempre bueno yo no voy según los chicos acá querían que yo me matiera la negra no es muy grande voy a agarrar la más pequeña la más pequeña y nosotros no vamos a la pausa porque llegó el invitado de lujo no la aceituna no me gusta no la voy a comer pero yo me voy comiendo esta rica hamburguesa agarrate juan porque voy a comer con unas ganas que esto no lo hago siempre así que ya venimos con mucho más sentí te jorge no la voy a comer 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 Gracias por ver el video.